el Manchester City del 2010 para acá a cuartos de final. ¿A cuartos de final? Una. No. Sumamente parejos y además meten en aprieto a los Santos de New Orleans con los Falcons, porque los dos se vuelven, tanto Panteras como Saints, se vuelven a enfrentar en estas últimas tres semanas que quedan a los Falcons y se podrían metiados los choques tanto del Barcelona como del Real Madrid. El del City la verdad es que no está tan complicado. Epa, epa, el Basel practica un gran fútbol, ¿eh? Grandes candidatos a llevarse la Champions. No está el Bayern, ¿eh? Y el Barcelona por ese tema de la historia y el Man City y el Paris Saint-Germain por ser... Dentro te está reclamando que no metas ahí al Bayern, aunque no está en la asociación. No ha jugado todavía a ese nivel el Bayern. No ha jugado todavía a ese nivel. Ahora, para mí, si estamos usando la palabra presión, el más presionado es el Manchester City. No, pero al revés, es el Manchester City. Para empezar... ...el Manchester City del 2010 para acá a cuartos de final. ¿A cuartos de final? Una. No. Sumamente parejos y además meten en aprieto a los Santos de New Orleans con los Falcons, porque los dos se vuelven, tanto Panteras como Saints, se vuelven a enfrentar en estas últimas tres semanas que quedan a los Falcons y se podrían metcados los choques tanto del Barcelona como del Real Madrid. El del City la verdad es que no está tan complicado. ¡Epa, epa! El Basel practica un gran fútbol, ¿eh? Grandes candidatos a llevarse la Champions. No está el Bayern, ¿eh? El Real Madrid y el Barcelona por ese tema de la historia. Y el Man City y el Paris Saint-Germain por ser... Dentro te está reclamando que no metas ahí al Bayern, aunque no está en la asociación. No ha jugado todavía a ese nivel el Bayern, no ha jugado todavía a ese nivel. Ahora, para mí, si estamos usando la palabra presión, el más presionado es el Manchester City. No, pero al revés, es el Manchester City. Para empezar es... Lomachenko, señor Lomachenko. Lomachenko, que este fin de semana nos dio tremendo agarrón frente a Rigondó y volvió a mostrar su superioridad. Pero bueno, de estos cuatro, Mauricio, ¿cuál para ti sería el libre aporto? A ver, es muy fácil irse con la finta de Lomachenko. Muy fácil, porque domina a sus rivales con una facilidad abrumadora. El jab es... No terminaron ni siquiera Marreaga ni Rigondó. El jab es...